Detienen a sacerdote chileno investigado por abusos sexuales. Un fiscal de Chile detuvo a un sacerdote que ocupó altos cargos en el arzobispado de Santiago, acusado de abusos sexuales de menores reiterados y de estupro, en medio del escándalo que afecta a la iglesia católica local, por encubrir por décadas las agresiones a menores de edad. El ex canciller del arzobispado de Santiago y párroco de una comuna popular, Óscar Muñoz Toledo, de 56 años, fue detenido por la policía por orden del fiscal Emiliano Arias quien indaga a otros 14 sacerdotes suspendidos de la diócesis de Rancagua, en el sur del país, por participar en una red de abusos y compra de favores sexuales. Muñoz está en dependencias de la policía y el viernes será conducido a un tribunal para informarle sobre el inicio de una investigación judicial en su contra por los delitos de abuso sexual y estupro de siete menores. Arias no descartó que puedan aparecer más víctimas, lea también, gobierno de Nicaragua convoca fiesta sandinista el mismo día de paro nacional. Se trata del primer cura activo detenido por abusos sexuales desde que en marzo estalló la crisis que envuelve a la iglesia chilena luego de conocerse un informe ordenado por el Papa, que dejó al descubierto que la iglesia católica vive desde hace décadas una cultura de abusos y encubrimientos de comprobarse la culpabilidad de Muñoz cuyos delitos no están prescritos a diferencia de la mayoría de otros abusos de curas conocidos hasta ahora, según Arias puede ser sentenciado a penas de cárcel. El fiscal precisó que también se indaga la existencia de cómplices y encubridores, hasta ahora Francisco ha aceptado la renuncia de cinco obispos, dos de ellos formados por Karadima. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.barra barra t.me barra globovision barra baja oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.